Para crear 35 de audiencia, teniendo ustedes un buen día. Jorge, sin duda la creación de un pulmón verde en los diferentes departamentos es muy bueno porque le permite al caucetero, en este caso, transitar y disfrutar al aire libre un momento de paz, de tranquilidad, de deporte. ¿Por qué no me cuentas un poquito en qué va a consistir este pulmón? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Qué se está haciendo ya para estar justamente en plena construcción? Sí, en realidad esto es a la entrada de caucete por el costado de la ruta 270 lo que salía en el frente del barrio Justo Castro 1. La verdad que es un zanjón que cuando el tiempo de revenición eso servía para justamente de dren de esas tierras. A medida que pasó el tiempo, eso quedó prácticamente obsoleto y termina siendo un lugar donde arrojan basura, donde proliferan distintos roedores, insectos. Entonces la verdad que había permanentemente distintos inconvenientes y por lo general los vecinos de este barrio se veían afectados. Entonces desde ahí que se toma la decisión, se presentó un proyecto a provincia a través de los programas FODERES y se nos aprueba ese proyecto que consiste justamente en hacer un entubamiento. Ese entubamiento lo vamos a realizar con unos cilindros de hormigón de un metro de diámetro donde van a estar perforados que va a servir justamente también para el día de mañana que puedan volver a levantarse todo el tema de la revenición que pueda servir de dren. Eso técnicamente lo vamos a producir primero en una compactación, luego colocamos estos cilindros o tubos de hormigón que a los costados le vamos a colocar gravas o ripios de distintos tamaños para que puedan percolar por ahí las distintas aguas. Y luego vamos a colocar en la parte superior tierra para poder colocar un sistema de aspersores para colocar todo un manto verde de lo que serían los distintos chipis y otros comienzos. Luego sobre ese mismo trazado, que son más o menos algo de 400 metros, sobre ese trazado vamos a realizar por un costado todo un paseo de hormigón donde van a estar colocados algunos bancos y glorietas y en ese mismo trazado se van a disponer juegos infantiles y juegos de salud. Y por el otro lado, cuando digo por el otro lado, por el otro costadito de ese mismo dren, hemos diseñado y proyectado una ciclovía que sirva también para que se pueda desplazar de hacer bicicleta o gente caminando. Entonces vamos a generar en todo ese espacio que estaba lleno de basura y que continuamente lo tenemos que estar limpiando, vamos a generar todo ese espacio para que toda la familia pueda concurrir y tener otro espacio verde más, otro pulmoncito verde para el disfrute y la buena calidad de vida de los vecinos. ¿Ya están trabajando en el lugar? ¿De qué tiempo de finalización de obra tienen? Nosotros estamos justamente en la etapa de lo que sería la toma de... El miércoles comenzamos con la toma de niveles, todo lo que es la parte técnica donde comenzamos a hacer el relevamiento topográfico, si es cierto, ya lo hemos tenido, pero bueno, ahora vamos a ajustar a obra y ya comenzamos a dejar los puntos para que comience una máquina a extraer todo ese material que está justamente obstaculizando de todo lo que es lo que vamos a colocar, los caños y bueno, ya a partir de ahí ya comenzamos con las distintas etapas de obra. Jorge, ¿van a trabajar con el personal de la municipalidad o van con su contratado a alguna otra empresa? No, la idea justamente es aprovechar lo máximo que se pueda los recursos humanos del municipio. Hay cosas que sí vamos a contratar, como por ejemplo lo que sería todo lo que es la maquinaria pesada, porque necesitamos una extraercavadora a orugas, una gran extraercavadora a orugas para poder sacar ese material. Y por otro lado, lo que sería para armarlo a ciclovía, sí vamos a contratar a una empresa que se encargue pura y exclusivamente de ese tema. Y lo que sería el hormigón llaneado, también lo vamos a contratar, porque la idea es hacerlo con llaneado maquinizado, industrializado, perdón. Entonces, pero lo que más vamos a aprovechar es el recurso humano desde la municipalidad de Causet. Estamos viendo, Jorge, la maqueta, ¿no? Se ve realmente muy bonito, muy lindo, realmente me parece que va a quedar muy funcional, porque este es un sector muy céntrico de Causete y que, bueno, le va a dar esa característica de pulmón verde, la vegetación, la urbanización, esto de la ciclovía, y además descongestionar un poco todo, porque, bueno, va a tener acceso o salir a la ruta principal, ¿no? Sí, sin duda que, a ver, sin duda alguna que cuando estamos hablando de ese pequeño pulmón verde que nos va a servir también para descongestionar el otro pulmón que ya tenemos en el parque lineal, pero bueno, todavía notamos que hay gente que sale a caminar por la ruta. Entonces, pensando en esa gente y también vamos a acompañar con una buena iluminación, iluminación LED, que va a hacer que no solo en el día, sino también en la noche puedan disfrutar de ese pasaje, ¿no? Qué lindo. A mí me gusta en las noches de verano, por ejemplo, que son tan largas y que hace tanto calor, irme a tomar unos matecitos a un lugar verde y me parece que este va a ser el punto elegido para el próximo verano, Jorge, ¿eh? Sí, sin duda. Mira, te cuento que nosotros venimos trabajando justamente por una decisión de la intendente de Somina Rosa, venimos trabajando en la recuperación de los espacios verdes. Nosotros hemos, llevamos recuperado alrededor de 10 espacios verdes donde justamente toda la familia hace que realmente han vuelto a disfrutar de esos espacios que estaban abandonados, sin luz, entonces nosotros hemos propuesto ese cambio de imagen de la municipalidad de todo el departamento de Causete, lo último que inauguramos es una obra muy linda para los cauceteros y para lo que debería homenajear a los marinos ahumadas que padecieron allá por el conflicto bélico de la isla de Malvinas. Ahí mismo nosotros pusimos también más allá de un hito que recuerda a esos marinos hemos recuperado y hemos dado también un espacio con grandes dimensiones donde también se han colocado buena iluminación bancos pasillos juegos juegos de salud juegos de partil y lo mismo lo habíamos hecho una semana antes con las homenajes del base de todos donde un espacio que llevaba más de 30 años hospedado y lo hemos recuperado hemos recuperado la prioridad de la Juan Compré mencionando y haciendo honor a privar un doctor de San Juan y particularmente de Causete donde también se han recuperado un espacio de la de la de la Jorge justamente realizar y recuperar los espacios verdes y dándole de alguna forma un pinte de una ciudad moderna y justamente este nuevo proyecto que no es más otro de los espacios que estamos recuperando para el disfrute de toda la la familia de Ocetera y de otros departamentos que puedan venir también a disfrutar con estas caras y caras que nos permite un mate una graciosa lo compartieron la charla ¿no? Sí bueno no es muy buena la comunicación lamentablemente se nos ha ensuciado tenemos ahí un problemita con la línea pero creo que lo esencial lo ha podido contar Jorge de lo que va a hacer este pulmón verde le agradecemos Jorge muchas gracias muy bien a su disposición adiós bueno una lástima lo de las comunicaciones pero qué lindo que se pueda concretar esto porque le da otro atractivo y sabés que claro le va a dar otro atractivo cuando vos ingresás prácticamente